de la noche 35 minutos regresamos a la hora del debate hoy con los candidatos a la gobernación de antioquia desde la casa museo pedronel gómez atrás de los candidatos cuando ellos estén hablando al fondo pueden ver ustedes una serie del maestro pedronel gómez sobre los mitos y las leyendas de antioquia un tema que le apasionaba le encantaba además y recuerden usted puede vernos además de a través de telemedellín de la señal del aire de telemedellín a través de la página triple w telemedellín punto tv y a través también de triple w h 13 n puntocom ya somos tendencia en la ciudad con el hashtag la hora del numeral la hora del debate la hora del debate tendencia como lo fuimos hace ocho días también en el debate con candidatos a la alcaldía de medellín vamos entonces a continuar con el bloque de salud la pregunta que tenemos para ustedes es hay denuncias que señalan la politización en la elección de los gerentes de hospitales es todo claro afectando las finanzas del sector salud que hará usted para evitar la politiquería y la eventual corrupción en dicha elección inicia este bloque el candidato andrés guerra marcel hay que dejar muy claro que los gerentes de los hospitales los definen los alcaldes municipales pero nosotros tenemos que participar en el proceso para que estas gerencias sean asumidas por gente que tenga la responsabilidad social con el tema de la salud antioquia tiene 123 hospitales hoy públicos y la tarea es que existan auditorías que existe un acompañamiento de la secretaría de salud que exista un gobernador permanentemente informado sobre el tema de la salud nosotros necesitamos en antioquia una salud que tenga menos abogados menos burocracia y mucho más servicio mucha más calidad muchas más enfermeras muchos más médicos esa es la realidad de la salud en antioquia no podemos permitir que los gerentes de los hospitales sean más importantes que los mismos alcaldes municipales tenemos que tener auditoría y tenemos que tener control sobre la salud del territorio muchas gracias turno para juan este don mejía el dolor profundo que tiene este departamento hoy aparte de la corrupción es el problema de salud pero ese problema de salud donde tenemos necesidades latentes que los niños las mujeres en embarazo los hombres hay no se cree en el estado porque la atención básica no llega nosotros qué vamos a hacer vamos a solicitarle a cada director la presencia y las cuentas claras y voy a cortar los tiempos en la auditoría sin control interno cada hombre y cada mujer que esté al frente de los hospitales van a tener que tener en sus mentes que esos dineros son sagrados que son de las familias que son de los ciudadanos esa upc esa esa capitación que se da debe de llegar en su totalidad de acuerdo a la norma a las familias seré un defensor vehemente contundente de la protección de los recursos sagrados de los antioqueños su turno ahora candidato felipe palau antioqueñas y antioqueños esto se soluciona con política con la elección yo soy el candidato de la política alternativa de las nuevas ciudadanías avalado por el pueblo democrático colombia humana y la unión patriótica somos más de 800 candidatos entre los cuales hay 40 candidatos alcaldías listas a consejo asamblea y este gobernador durante las últimas décadas quienes han gobernado tienen intereses en los contralores corruptos tienen familia y socios en las empresas de salud tienen intereses en el sistema que se ha montado para esquilmarnos la salud y arrebatarlo aquí hay que elegir a gente nueva gente diferente no a los mismos con las mismas un gobernador digno con unos alcaldes decentes que puedan generar procesos creíbles para seleccionar a los directores de los hospitales y que esas personas realmente vayan a trabajar por una salud pública esa es la clave elegir bien muy bien turno para iván mauricio pérez nosotros llevamos 20 años diciendo que la corrupción la politiquería y el clientelismo es el peor mal que tiene esta sociedad y que lo tenemos que superar yo me propongo recuperar la autoridad y la rectoría en la salud fíjense llevamos seis secretarios en este gobierno porque sucede esto porque ellos llegan a repartirse la torta los politiqueros de siempre esos partidos políticos tradicionales que están ahora con un candidato llegan a repartirse la torta de nuestro presupuesto y eso lo que está pasando miren lo que pasó con el contralor un contralor que está cuestionado un subcontralor cuestionado unos contralores auxiliares cuestionados porque eso es lo que hacen entre ellos se reparten todo el presupuesto nuestro y nos quitan las oportunidades nos quitan los recursos nos quitan la esperanza nosotros somos todo lo contrario a esas prácticas gracias candidato ahora su minuto quiero decirle a los antioqueños que este departamento tiene 98 hospitales públicos que se eligen sugerentes mediante concursos abiertos y públicos en los que se definen unos requisitos para poder participar en ellos y ser finalmente los gerentes de cada hospital desde la gobernación de antioquia el servicio seccional de salud hace monitoreo a estos procesos de concurso muchos de ellos son personas idóneas que son elegidas y que atienden de una buena forma la salud del departamento pero muchas veces también se amanan estos concursos eligen personas que no tienen la idoneidad para hacerlo y terminan cayendo los hospitales del departamento en la trampa de la corrupción con mauricio todo un gobernador esos 98 gerentes vamos a monitorear su elección y vamos a darle la tranquilidad al departamento de que van a hacerlo de una buena forma transparente honesta y que no van a participar en las mafias de la corrupción de la salud porque así lo vamos a hacer juan camilo restrepo su minuto nosotros queremos representar esos valores de los antioqueños la disciplina la transparencia la honradez juan camilo restrepo está trabajando en la calle en los semáforos no tienen ningún compromiso politiquero con nadie estoy dando una lucha de frente a la comunidad con transparencia por eso vamos a ejercer la inspección y vigilancia que le corresponde a la dirección seccional de antioquia con toda la rigurosidad vamos a proteger los recursos públicos del departamento especialmente de la salud cuando se roban esa plata no se la roban a los más ricos se la roban es a los más pobres y en lo que tiene que ver con el tema de salud vamos a fortalecer la atención de promoción y prevención en el sector primario y vamos a organizar la rehospitalaria por favor ayúdenos a ganar el próximo 27 de octubre porque juan camilo restrepo va a devolverle la transparencia al departamento de antioquia muy bien muchas gracias cerramos esta ronda con el candidato rodolfo correa le vamos a poner orden a la salud en antioquia y ese orden parte de lo siguiente primero para evitar la corrupción en la elección de los gerentes vamos a contratar una auditoría internacional para acompañar a los municipios desde la dirección seccional de salud pero no solamente nos vamos a quedar ahí vamos a poner orden en esta empresa que se llama sabia salud mire usted qué datos tan preocupantes sabe a salud tiene 1.7 millones de usuarios por cada usuario los antioqueños pagamos 787 mil 327 pesos eso significa que le ingresa 1.3 billones de pesos al año pero además de pagar ese 1.3 billones ahora nos está tocando pagar 800 mil millones de pesos en pérdida lo que yo propongo es liquidar a sabia salud por ineficiente y por falta de calidad y para poder lograr eso necesitamos entonces hacer un concurso público para la selección de una nueva dps que le garantice con objetividad y transparencia calidad y eficiencia al usuario del servicio de salud en antioquia muy bien estas son las rondas de preguntas y ahora viene un momento especial en este debate y es el turno para que sean los candidatos los que pregunten les voy a contar un poquito el sistema es muy sencillo cada candidato en el orden de rotación en el que vamos va a escoger una balota y allí a escoger uno de sus compañeros por sorteo le va a preguntar una pregunta abierta en 20 segundos tiene 20 segundos para hacer la pregunta que usted considere a su compañero y nos vamos en el orden de rotación en el que venimos cada candidato tendrá obviamente la posibilidad de preguntar y de responder para responder igualmente un minuto y en la rotación en que venimos el turno para iniciar esta ronda de preguntas entre candidatos es para juan esteban mejía así es que voy a pedir a nuestro asistente que pase con las respectivas balotas y usted seleccione con quien vamos a iniciar a quien le va a preguntar entonces tengo el número 7 el número 7 ese es el número de iván mauricio pérez entonces usted doctor juan esteban le pregunta durante 20 segundos a iván mauricio por favor doctor iván mauricio en las pasadas en uno de nuestros encuentros uno de los candidatos planteó que generaría una propuesta que se llama antioquia arco iris nosotros estamos muy preocupados porque necesitamos una defensa de valores y principios cuál es su opinión mire juan esteban yo creo en la libertad el respeto y la igualdad la libertad para que las personas escojan la vida que quieren llevar el respeto por esas elecciones y la igualdad como no discriminación independiente del sexo de la situación económica de la religión de la raza de la inclinación sexual eso es lo que yo pienso ahora cuando me hablas de la comunidad lgbti yo creo que hay que tener un reconocimiento hay que tener un cambio cultural nosotros tenemos que apoyar los liderazgos alrededor de estas comunidades tenemos que garantizarle los derechos el acceso a la salud el acceso al trabajo por supuesto el acceso a la recreación es un profundo reconocimiento y un profundo convencimiento que tengo yo como persona antioquia es muy rica en la diversidad si lo consideramos esto una riqueza el turno ahora es para el candidato felipe palao miremos a quien le hace esa pregunta que no debe superar los 20 segundos la respuesta si tienen un minuto número uno le pregunta entonces al candidato mauricio todo mauricio en en este tiempo que nos hemos conocido todos es evidente que hay unos candidatos que cuentan con unos recursos unos instrumentos muy superiores a los que cuentan otros candidatos a usted le parece que eso es sano para la democracia que haya candidatos que viajen el helicóptero mientras otros viajamos en metro que haya candidatos que sean socios de grupos económicos mientras otros simplemente dimos del salario ahora ahora el turno para que responda mauricio todo hoy estamos en una lucha desigual felipe capitales privados que antes de manera oscura contrataban con el departamento de antioquia están financiando candidatos para la gobernación de antioquia también lo hacen en alcaldías del departamento y lo hacen también como las contabilidades de las tiendas lo hacen por debajo y así pretenden ellos gobernar el departamento hay que cambiar el modelo de financiación de las campañas políticas en colombia tienen que ser financiadas completamente por el estado para cerrarle la puerta a la corrupción quienes están llenando antioquia de camisetas de afiches de vallas de publicidad de viajes en el helicóptero están volándose en los topes de financiación de las campañas y seguramente así le van a tener que responder a quienes lo están financiando devolviéndole esos favores vote por los que estamos haciendo esta campaña con transparencia con dedicación con consagración y sobre todo con mística antes que dinero seguimos con la misma dinámica y el turno es para iván mauricio pérez quien seleccionará una balota a ver a qué candidato le corresponde preguntar el número que el número 2 el número 2 es decir a juan camilo restrepo juan en tu propuesta qué tenés para visibilizar y prevenir los problemas de salud mental bueno lo primero es trabajar con las universidades trabajar en todo lo que tiene que ver con la red hospitalaria para manejar programas preventivos para ir a los hogares a los municipios ir a las escuelas y empezar a evidenciar algunos cuadros que vayan a generar en un futuro no muy lejano desequilibrios mentales en nuestra sociedad nosotros vamos a proteger a nuestros niños vamos a fortalecer el programa buen comienzo y vamos a organizar la red hospitalaria fortaleciendo la promoción y la prevención en este caso con lo que tiene que ver con la salud mental de los pequeños muy bien ahora el turno es para el candidato mauricio tobón veamos qué número de balota saca y a qué candidato le hace la pregunta hay que decir marcela que si el candidato se saca a sí mismo pues vuelve a sortear eso es como el 6 entonces es para preguntarle a felipe para juan felipe porque consideras que los antioqueños deben de superar digámoslo de alguna manera esa esa marcada decisión a votar por candidato solamente derecha sabiendo que hay posibilidades en la construcción desde otras orillas de la política porque lo deberían de hacer por ti miren la capacidad de gobierno depende de la misma personalidad de quien rodea el proyecto político y del entorno yo soy felipe palau un antioqueño padre de familia que quiere dejarle un mejor futuro no sólo a su hijo sino a todas las nuevas generaciones soy una persona sana sin vicios que puedo tomar decisiones sin que a su lado a mi conciencia yo no pertenezco a ninguna directorio empresarial ni tengo acciones que me impidan tomar decisiones en función del bien común y no de mis socios y de mis amigos tampoco soy el subalterno de un caudillo hoy un directorio político que prácticamente me toma las decisiones por mí y casi nunca en función del bien común aquí necesitamos un gobernador libre un gobernador que conozca y un gobernador que tenga la voluntad de que el sol brille para todas y todos los antioqueños y no para la camarilla política sus socios o su familia seguimos en la dinámica con juan camilo restrepo y mientras llega la balota existe una posibilidad y es que al final uno de los candidatos sólo tenga su propia balota y utilizará entonces en los 20 segundos de pregunta y el minuto de respuesta para responder o para ampliar lo que a bien considere que el número le tocó juan camilo 4 el número 4 tengo tantas preguntas para el doctor andrés guerra pero una una pregunta preguntar uno en los últimos días hemos observado que usted anunció que entregó un millón de guayacanes durante los últimos 10 años yo le preguntaría de dónde financió ese millón de guayacanes y si esos recursos están en cuentas claras y hacen parte de la contabilidad de su campaña sí o no muy bien juan camilo 10 años entregando más de un millón de guayacanes tenemos dos viveros que hemos creado en la parte alta del tablazo tenemos otros dos que nos prestan el servicio en el municipio de guarne cada año hacemos una convocatoria para que el sector privado y personas que nos han acompañado en la siembra nos puedan donar recursos para dichos siembra y dicha reforestación en el proceso nosotros tenemos muy claras las cuentas del escenario de los guayacanes y en este momento desde el momento que nos inscribimos como candidatos a la gobernación claramente lo que se ha invertido en guayacanes lógicamente está en cuentas claras candidato rodolfo correa de su turno hay dentro de la bolsa dos balotas la 3 y las 5 saquemos la de todas maneras para la 8 la sacamos para para esta ronda porque el candidato no está la 3 vuelve y introduce la balota para que no se pregunte a usted mismo saque la otra balota por favor y poderle preguntar al candidato juan esteban mejía bueno mi pregunta para el doctor juan esteban es si todavía insisten que va a vender la fábrica de licores de antioquia y por qué por supuesto que sigo pensando lo mismo la respuesta es la siguiente cada año la fábrica de licores está aportando menos educación salud y beneficios esa fábrica de licores cada vez está produciendo menos recursos que tenemos que hacer que esos recursos puedan ser y en la propuesta es venderla en un momento bollante en un momento interesante que podamos utilizar esos recursos y llevarlos a una empresa que produzca servicios y que produzca beneficios que incrementen o que sostengan los niveles necesarios como por ejemplo el tema del ferrocarril o también invertir en el pm para que la gobernación de antioquia pueda pertenecer y recibir beneficios recursos importantes para el departamento medellín recibe aproximadamente 1.1 billones de pesos por fm y nosotros quisiéramos que eso mismo llegará para el departamento solo queda una balota no hay mucho misterio pero para que los televidentes y ustedes mismos verifiquen que todas las balotas estaban le pido el doctor guerra que saque usted a quien le corresponde que me imagino es el número 3 el número 3 muy bien entonces usted por favor le pregunta a rodolfo correa 20 segundos yo creo que las preguntas en un debate no tienen por qué la cerrar a los demás creo que lo político merece el argumento de lo superior por eso a rodolfo no le hago ninguna pregunta como para acorcharlo simplemente vendería la flá o no la vendería mire con respecto a lo de la flá me parece absolutamente demencial pretender privatizar la yo creo que la flá tiene que seguir siendo ciento por ciento pública la fábrica de licores de antioquia es orgullo antioqueño claro estamos pasando por momentos difíciles pero lo que tenemos que hacer con la fábrica de licores es dos cosas primero tenemos que modernizar la en su infraestructura y en su catálogo de oferta nosotros necesitamos incorporar al catálogo de oferta de la fábrica de licores nuevos licores de trago largo como cocteles por ejemplo vinos de bajo costo y tenemos que hacer que estos productos lleguen a mercados internacionales especialmente a supermercados de lo que se denominan los hard discount o de descuento duro en donde la venta está a unos niveles disparados nosotros necesitamos internacionalizar y modernizar la fábrica de licores jamás privatizar la candidato rodolfo correa muchísimas gracias seguimos siendo tendencia en medellín con el numeral la hora del debate y vamos a iniciar la última ronda que como ya lo habíamos dicho tienen un minuto para utilizarlo en lo que quiera cada uno de los candidatos iniciamos esta ronda con el candidato felipe palau yo me llamo felipe palau y quiero ser el gobernador de todas y todos los antioqueños por décadas quienes han gobernado este departamento y el país han tenido la oportunidad de brindarle un mejor futuro a los antioqueños y no lo han logrado por mediocridad por politiquería por corrupción y algunos por con estar con la violencia yo soy el candidato de la política alternativa y la nueva ciudadanía libres somos la nueva ola de la política tenemos una propuesta no sólo para cambiar a los mismos con las mismas sino para que construyamos un nuevo proyecto de futuro una visión al 2050 nueve planes subregionales de desarrollo sostenible y un plan de desarrollo antioquia viva que sea el verdadero y auténtico nuevo pacto social de antioquia con paz completa inclusión con trabajo decente seguridad humana transparencia democrática y un ambiente armónico llegó la hora de votar por alguien que garantice que el sol brille para todas y todos los antioqueños el turno de un minuto para arrematar el debate y va mauricio pérez antioquia es un territorio con muchas posibilidades y mucha riqueza pero muy desigual las subregiones tienen tremendas diferencias en las características en este momento nosotros tenemos que superar esas desigualdades es un reto no solamente ético y moral porque hay muchos antioqueños antioqueñas rezagados sino también que esto es insostenible desde el punto de vista económico social y ambiental nosotros nos proponemos con educación para que brille el talento y las capacidades de las personas con generación de empleo en los territorios y con encuentro que antioquia supere sus desigualdades pero lo más importante estamos hasta la coronilla de la corrupción la politiquería y el clientelismo tenemos que superar fíjese bien con quién están los candidatos a quién representan qué es lo que están haciendo en esta campaña porque nosotros somos todo lo contrario a los colombianos nos inventamos la religión presidencial y rápidamente nos cansamos de ella porque a los colombianos nos gusta reelegir pregunto antioquia para qué vamos a reelegir un gobernador que estuvo lleno de cuestionamientos que hoy tiene investigaciones penales disciplinarias fiscales existiendo este ramillete de buenos hombres que pueden gobernar antioquia no no caigamos en esa trampa elijamos una persona diferente una persona que consigue un departamento de avanzada una persona que no está casada con contratistas con partidos políticos que no está casada con el pasado somos inteligentes capaces somos hombres y mujeres que podemos salir adelante y no necesitamos reelegir el pasado el pasado que ya superamos el pasado que no existe démosle la oportunidad a un nuevo gobernante para antioquia para un nuevo tiempo para este departamento mauricio tomó un candidato independiente muchas gracias mauricio ahora el turno para juan camilo restrepo un minuto antioqueños el próximo 27 de octubre van a tener dos opciones para escoger o el pasado la oscuridad quienes ya tuvieron la oportunidad de gobernar este departamento o la otra opción que es la que representamos nosotros un antioquia líder que defiende la institucionalidad que recompondrá las relaciones entre el departamento y epm antioquia líder representa la transparencia nosotros tenemos las manos limpias tenemos un pasado para el escrutinio de todos los antioqueños queremos que nos acompañen a ganar la gobernación de antioquia porque le vamos a recuperar la seguridad y la convivencia al departamento porque vamos a mejorar los indicadores de carácter social de todos los ustedes que nos están viendo una persona de 40 años que lo quiere hacer bien que quiere mirar a sus coterráneos a los ojos para poder en cuatro años decir que valió la pena dar esta lucha que he dado en toda la contienda electoral ayúdeme a ganar la gobernación de antioquia el próximo 27 de octubre su minuto de cierre candidato correa soy rodolfo correa un profesor universitario y le hablo a usted a usted que está sentado ahí que no cambia su voto ni por sancochos ni por tejas ni por contratos ni propuestos le hablo a usted que es una persona independiente como yo siempre nos han dicho que para poder hacer política se necesita tener un padrino yo no tengo padrino no soy el candidato ni de uribe ni de petro ni de fajardo ni de luis pérez ni de las maquinarias tradicionales soy un candidato absolutamente independiente que vengo a buscar solamente su apoyo porque sólo necesito su apoyo para poder derrotar las maquinarias políticas este 27 de octubre y mandarle a antioquia el gran mensaje de que vamos a cambiar la historia una historia de progreso una historia de orden una historia de institucionalidad ese es el camino que vamos a empezar a recorrer a partir de este 27 de octubre con rodolfo correa como gobernador muchas gracias doctor rodolfo turno de un minuto de cierre para andrés guerra fernando marcela yo quiero utilizar de mi minuto 20 segundos para la ausencia creo que es necesario la presencia de los candidatos antioquia no necesita gobernadores importantes antioquia necesita gobernadores útiles y aquí estoy nuevamente sin lacerar sin maltratar hablando de los temas superiores con la enorme convicción que he hecho mi tarea como debe ser una noche dulce tranquila exponiendo con seis compañeros alrededor que cada uno está jugando una batalla totalmente válida y que estamos buscando el 27 de octubre llegar a esa oportunidad de ser el gobernador de los antioqueños buena noche muy bien cierran esta ronda de despedida el candidato juan esteban mejía arboleda me siento muy orgulloso de ser antioqueño defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural quiero ser y soy el candidato que solucionará un problema es el problema de la esencia de la vida de la esencia de la sociedad y consiste en que hoy lo único que nos sacará del atolladero es que podamos tener familias sólidas fuertes disciplinadas orientadas amantes de lo público amantes de este territorio queremos y quiero dirigirme a ellos tenemos que defender la vida la familia la sociedad representó el partido colombia justa libres los invito a ustedes para que nos acompañen también en nuestras listas asamblea y nuestras listas a consejo ijal quiero decirles que somos hombres honestos trabajadores y responsables considero entonces que ustedes tienen la oportunidad bella la una oportunidad interesante de decirle a todo el mundo ya todo este territorio que hay hombres buenos sanos que pueden llevar a un buen final un puerto final feliz anteo ya muchísimas gracias al doctor juan esteban mejía y muchas gracias a todos los candidatos ya son las 10 de la noche 5 minutos si no estoy mal 10 de la noche 5 minutos tuvimos un debate de una hora larga en la que varios de los temas más importantes del departamento surgieron y hubo sobre todo la posibilidad de plantear las ideas y las propuestas de cada uno que ese era el objetivo muchas gracias por venir muchas gracias por exponerlo ante los televidentes que en últimas lo que necesitaban era precisamente eso tener la posibilidad de escuchar para el 27 de octubre tomar una decisión basada en ideas y en información para el próximo debate las preguntas que les quedamos debiendo sobre la casa museo pero en el gómez ahí ya tienen tiempo de irse preparando a ustedes en sus hogares muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión nos seguimos reencontrando en otros debates con candidatos a nuestra gobernación y a la alcaldía de medellín feliz noche que descanse hasta la próxima ocasión y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.